Breves del espectáculo. Selena Gomez en la casa de Neil Horan. Y todos dicen, romance, romance, romance. Bienvenidas y bienvenidos. La cantante de 27 años fue captada mientras llegaba a la casa de Neil Horan en Los Ángeles, a menos de una semana de que Justin Bieber celebrara su boda religiosa con Hailey Baldwin. Se sabe que Selena Gomez y el ex integrante de One Direction sostienen una amistad desde hace años. Sin embargo, en 2015 se les relacionó sentimentalmente. Ahora, estas versiones reviven luego de que se les ha visto juntos recientemente. La actriz y cantante fue fotografiada cuando iba llegando a la casa de Neil. Ella vestía shorts de mezclilla y tenis mientras caminaba a la entrada de la propiedad del cantante. En las imágenes se puede apreciar que llevaba una bolsa con algunos productos como helado y ensalada. En el hombro cargaba un bolso de mano Louis Vuitton. Estas fotografías fueron capturadas apenas el pasado 5 de octubre, solo unos días después de la boda de Justin Bieber. Recordemos que el cantante canadiense celebró su boda religiosa con Hailey Baldwin el pasado 30 de septiembre en un exclusivo resort de Carolina del Sur. Y en la semana que siguió, la pareja ha publicado algunos momentos de la ceremonia en sus redes sociales. Regresando a Selena Gomez y Neil Horan, ellos fueron vistos juntos en una cena con amigos, desatando comentarios de un posible romance. Romance que han querido desmentir, diciendo que no hay nada entre la cantante y el ex integrante de One Direction. Selena y Neil no han tenido una cita, están saliendo como amigos, siempre han sido buenos amigos y se han mantenido en contacto a lo largo de los años. Es lo que dicen sus portavoces, pero una fotografía que publicó Neil Horan en sus historias de Instagram. Este miércoles avivó las especulaciones, pues se tomó una selfie con un póster de Selena Gomez al fondo. Hola, sí, comentó el cantante. Neil James Horan es un cantante y compositor irlandés conocido por ser integrante de la banda One Direction. Tras participar en el casting de The X Factor y ser aceptado, la jueza Nicole Scherzinger sugirió que Neil formase parte de un grupo llamado One Direction junto con Harry Styles, Saint Maddy, Liam Payne y Louis Tomlinson. La creación del grupo se hizo realidad y los cinco fueron apadrinados por Simon Cowell. La agrupación llegó a la final del programa y quedaron en el tercer lugar. Aunque no ganaron, Cowell pagó un contrato para que firmasen con el sello discográfico Psycho. Lo que siguió es historia. Después de tanto sufrimiento que Selena Gomez ha tenido en el amor, ¿crees que Neil Horan será la pareja adecuada para ella? Por favor, escribe tu respuesta en los comentarios. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Breves del Espectáculo. Hasta la próxima.